El dolor y el sentimiento de pesar que tenemos ante una víctima más, ante Manuela, que ha sido asesinada, víctima de la violencia de género, es un dolor que nos debe de impulsar, interpelar, exigir aún más esa tarea social, colectiva, de arrinconar definitivamente el machismo, la dominación, la desigualdad, la discriminación. Y es una tarea que muchas ciudades hacen con esfuerzo, que las leyes han plasmado, pero no le podemos pedir a las leyes más que lo que las leyes pueden dar. A partir de ahí es el esfuerzo colectivo de cada uno de nosotros. En cada palabra, en cada gesto, en cada idea, en cada discurso, debe haber un compromiso en favor de la igualdad, solo teniendo una clara comprensión de que somos plenamente iguales, de que no hay mayor injusticia que la desigualdad y la discriminación, y el abuso y la superioridad, pues iremos derrotando a esta lacra. Hoy hay mucha más conciencia. Fuenlabrada es una ciudad que ha destacado por que cada esquina, cada barrio, cada escuela, cada centro sea un clamor contra la violencia, y debemos de persistir. Y, por supuesto, mantener en la memoria a Manuela, o Manoli, como creo que la llamaban, a tantas Manuelas, siempre hemos, siempre he pensado que, más allá de las medidas penales fundamentales, que la exigencia de conformar un sistema donde la justicia, la policía, los servicios sociales estén plenamente ordenados y sean armónicos, la tarea fundamental sigue siendo la prevención. La prevención. Y la prevención es cultura, es formación, es educación de los sentimientos. Desde la edad temprana, desde los cero a tres años, durante toda nuestra vida, hasta el último taller al que asistamos, en un centro social, en una biblioteca, debe de recuperarse, mantenerse, insistirse, en que la contraseña de la vida es la igualdad, es considerar a los demás como seres iguales. Y que el feminismo es una expresión de una evolución superior, de una evolución superior de la educación de los sentimientos, que el feminismo dice paz, cooperación, tolerancia. Bueno, es una tarea de años que llevamos frente a siglos que sufrimos. Bueno, cada voz, cada rincón, cada asociación está haciendo mucho por esta tarea. Hemos empezado a ganar la batalla, aunque sea hoy un día de dolor, pero hemos empezado a ganar esta batalla cuando el debate sobre la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, se hizo público. Salió del silencio, de lo que era la violencia doméstica, de la violencia en la pareja. Y se hizo un debate de todos, entre todos y para todos. Porque no puede haber una ciudad que viva feliz, no puede haber una ciudad armónica, serena, si no logra erradicar cualquier gesto de machismo y mucho más de violencia de género. La violencia de género es la peor expresión del machismo. Es la manifestación más lacerante de la discriminación y la desigualdad. Y, por tanto, cualquier voz, cualquier aportación y una plataforma de esta es fundamental. ¿Por qué? Porque debemos ser justos con la historia, justos y avergonzarnos de la historia. Siempre he dicho que la justicia en la historia apenas acaba de empezar. porque los hombres tenemos una trayectoria de la que nos tendríamos que sentir muy avergonzados. Muy avergonzados por haber entre nosotros tanta gente que ha sido machista, por haber entre nosotros gente que ha optado por el silencio, por una cierta justificación que a veces todavía escuchamos o eso de que, bueno, es que eran otros tiempos que a mí me produce, en fin, una reacción íntima intolerable, de intolerancia. Claro, los hombres somos los que más tenemos que hacer por terminar con esta lacra. Aún recuerdo mi generación, que es la generación de la democracia, la facilidad con que los chistes machistas se exhibían en cada tertulia entre hombres sin ningún tipo de penalización, de reproche. Tenemos que ser los primeros, los primeros por nosotros mismos, porque yo no entiendo que haya un solo hombre que pueda ser feliz teniendo el más minimatismo de machismo, de superioridad, de discriminación. Lo que enamora es la igualdad. Lo más apasionante es la igualdad. Siempre considerado que el diálogo es la única vía que hay para afrontar un conflicto que ha sido muy, muy grave, que ha durado durante diez años y que por fin, por fin, con esperanza y con una gran convicción y fe en la democracia española afrontamos a través del diálogo. Ojalá esto se hubiera producido hace años y por tanto sabemos muy bien sabemos muy bien que la única manera de fomentar la convivencia, el reencuentro, el respeto a las leyes, la democracia, es la persuasión, es el debate de ideas, son los argumentos, es el entendimiento, es el respeto, es el reconocimiento. Y me sorprende que haya voces de partidos que han sido partidos de gobierno que no entiendan esto. Están demostrando que desconocen el sentido de lo que es nuestro país y que tampoco tienen obviamente ninguna política alternativa más que la confrontación que solo genera más confrontación, más desafección y ningún futuro. Por tanto, estoy muy esperanzado, muy esperanzado y creo que toda persona que ame a España, a esta España diversa, moderna, ambiciosa, debe de apoyar ese diálogo de buena fe, pensando que los responsables que tienen ahora esta enorme responsabilidad necesitan ayuda, como casi todos los demócratas hemos dado ayuda en todo momento a los gobiernos cuando tenían trances decisivos como este es un trance decisivo. El resultado se dará cuando acabemos con esta lacra social como es la violencia de género. Yo creo que esto es un paso más el que damos hoy con la constitución de esta plataforma de hombres por el feminismo. Creo que es básica, es fundamental que sumemos. Creo que una ciudad se hace sumando a gente y una causa se hace también sumando esfuerzos. Yo creo que si sumamos a todos los hombres que creemos en el feminismo que nos sentimos feministas creo que vamos a ser más los que vamos a luchar por que la igualdad sea real de una vez por todas y sobre todo que acabemos con la violencia de género que en el fondo es el objetivo último que debemos conseguir y que creo que es el planteamiento que vamos a plantear hoy en esta reunión que vamos a desarrollar. El juego local de la mujer es el motor de las políticas de igualdad en Fuenlabrado, lo han sido siempre y lo que queremos seguir es manteniendo esa unión del gobierno con el Consejo Local de la Mujer en la medida en que ellas son las que diseñan las estrategias a seguir y creo que esa es la clave del éxito de las políticas de igualdad en Fuenlabrado y que tendremos que seguir ahondando y en esa dirección seguiremos trabajando. Bueno, yo creo que el lugar de los hombres es sumar. Decía anteriormente que creo que es fundamental y básico que seamos cuantos más mejor luchando por el feminismo en esa dirección en la que vamos a trabajar y con esta plataforma lo vamos a evidenciar. Yo creo que tener hoy aquí al presidente Zapatero para de alguna forma avalarnos y decirnos cuál es la trayectoria también queremos escuchar su exposición sobre cómo ve la figura del hombre en el feminismo y cómo ve la figura del hombre que tenemos mucho que hacer mucho por avanzar y mucho por desarrollar en esta dirección es lo que vamos a visibilizar con esta plataforma. No sucede nada porque alguna vez en la historia en un momento en la historia vayamos detrás vayamos detrás del liderazgo de las mujeres y empujemos con humildad porque nos van a dar muchas lecciones nos están dando muchas lecciones y lo único que yo pido a los hombres que se han comprometido con esto es que en efecto sepamos tomar esas lecciones y aprendamos porque seguramente la historia se escribirá de otra manera si a las mujeres les hubieran dejado escribir la historia que no les han dejado no tenga ninguna duda que la historia se hubiera contado de otra forma. gracias muy bien gracias 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 gracias